La verdad que la dinámica de los entrenamientos está siendo muy buena, el equipo está con mucha ilusión, muy contentos después de la victoria del pasado domingo, claramente con ganas de que llegue el sábado para poder competir de la mejor manera posible a la que quiero y poder intentar ganar el partido en casa. La verdad que nos vamos a encontrar un equipo muy sólido, un equipo que tiene ya experiencia, con jugadores muy contrastados, sobre todo en la parte de atrás, en la línea defensiva, un equipo que se posiciona muy bien en el campo, en el que son muy peligrosos en las transiciones ofensivas, con jugadores muy rápidos arriba, muy peligrosos, con mucha velocidad, que tenemos que tener muchas vigilancias y a partir de ahí intentar dominar el juego, intentar dominar el partido, porque cada error que podamos cometer en el centro del campo a la parte de atrás nos puede penalizar, porque de hecho así lo hacen en los partidos, lo mismo es el pasado domingo contra La Rosa, en el que La Rosa durante 60 minutos hizo un gran partido y se pudo poner con más ventaja en el marcador y al final terminó perdiendo 1-3 por la pegada del rival y el buen posicionamiento táctico que tuvieron y a partir de ahí intentaremos jugar con el factor campo, que venimos en buena dinámica después de la victoria del domingo e intentaremos ganar el partido. Bueno, en principio recuperamos a Vivito y a Diego con total normalidad, vamos a perder a Juan Moreno casi seguro porque hoy ha tenido una lesión, veremos el alcance de la lesión aunque es muscular y no va a llegar seguro y a partir de ahí, pues bueno, convocaremos a toda la plantilla para el sábado, decidiremos antes del partido y esperemos llegar todos en las mejores condiciones para poder competir bien. Gracias. 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 Gracias.